Este viernes 29 comienza la novena hasta el 8 de diciembre. En primer lugar, el 29 tenemos no solamente la celebración donde bajamos la imagen de la Virgen desde aquí desde el camarín hasta el altar, hasta el presbiterio de la catedral, ahí va a ser entronizada, sino además también es significativo porque vamos a recibir a nuestro nuevo obispo, el obispo coadjutor José Melitón Chávez, así que vamos a tener ahí una celebración importante. Después hay otra, más que significativa, vamos a hacer una por primera vez, que sería el domingo primero, una celebración con los niños, vamos a hacer una caminata de los niños y la familia, y la misa para los niños, una misa festiva, una celebración donde ellos pueden participar de distintos modos, donde ellos están invitados a disfrazarse, a venir vestidos de santos o de payasos o de los personajes que ellos quieran y que habitualmente se disfrazan y comparten con sus amigos. La idea es que puedan todos, y acompañados por una imagen, una réplica aniñada de la Virgen, hacer una peregrinación y ir transmitiéndoles a ellos la fe y la devoción a la Virgen. Y bueno, después el 8 de diciembre, recordemos, comienza con la misa de la víspera, el día 7 a las 20 horas, donde nos congregamos con todos los barrios de la ciudad de Concepción, con sus imágenes, todos sus devotos. Y después, a las 0 horas, es la primera misa, donde sacamos la imagen patrona de la Inmaculada, la imagen histórica, y ahí celebramos la misa con la comunidad de Aguilares, que peregrina hasta aquí. Y el templo está abierto toda la noche, y a las 5 de la mañana es la primera misa, misa de los peregrinos. Y después, cada hora, hasta las 11 de la mañana, y retomamos a las 18.30 con la misa central, presidida por nuestros obispos, el clero, los misioneros, y hacemos la procesión con la imagen, y todas las imágenes peregrinas que han peregrinado hasta aquí con sus devotos. Y bueno, luego terminamos con el homenaje de los gauchos, a la que todos somos invitados. Y al final, la misa con la cual nosotros subimos nuevamente al camarín, la imagen patrona. El 8 de diciembre es capital de la provincia. El año pasado han venido por primera vez las autoridades provinciales. Esperamos nuevamente contar con la presencia de ellos. Pero también van a ser invitados, no solamente a la misa, sino además va a haber un encuentro organizado por la Acción Católica de la Diócesis. Un encuentro que será a las 17 horas, aquí en la ciudad, con todas las autoridades, y van a ser invitados referentes políticos, sociales, sindicales, de todo el sur de la provincia. A un encuentro de, podríamos decir así, de pastoral social, ¿no? Se va a llamar justamente un encuentro por el bien común y la amistad social. Padre, hay un concepto que usted nos dijo ayer, que la fiesta de la Inmaculada no es solo de la Iglesia, no es solo de la Catedral, es de todos. Sí, en realidad, bueno, la idea es que la devoción a la Virgen, si bien es cierto, nace en el corazón creyente de la Iglesia, pero es un acontecimiento social tan importante que abarca toda nuestra ciudad, toda la población. Y entendemos eso, que la Inmaculada y la devoción a ella no es solamente de la Iglesia, por eso muchas personas, instituciones de nuestro medio, tienen este tiempo como un tiempo especial, ¿no? Así que desde ya los invitamos a todos a sumarse, a participar, a compartir la fiesta, a hacer fiesta por la novena y por el Día de la Virgen, que es para nosotros un día tan importante, no solamente como creyentes, como católicos, sino además también como pertenecientes, habitantes y ciudadanos de acá, de nuestra ciudad de Concepción.